El príncipe de la canción, está en medio de una amarga controversia José José está en Miami. Foto, Getty y Machís, el problema familiar que tiene a José José apartado del ojo público escaló niveles insospechados. Este miércoles su hijo, José Sosa, acusó a su media hermana, Sarita, de tener secuestrado a su padre y desear su muerte para quedarse con la herencia. Ya van cuatro meses de MHH, secuestro, no hay otra palabra. Esta niña lo tiene secuestrado, Sarita, mi hermana, dijo el cantante aventaneando de TV Azteca. José José estaba siendo tratado por cáncer en México, sin embargo hace meses viajó de forma intempestiva a Miami, Florida, desde donde sus apariciones han sido nulas. Ni siquiera a su hijo y a su hija Marisol, ha querido recibir con regularidad. La situación está fea, hay nietos, y esta chamaquita con tal de hacer esto lo tiene amagado, le da miedo quedarse sin nada, expresó molesto el primogénito del, príncipe de la canción. José Sosa fue más allá y aseguró que las acciones de su media hermana obedecen a su intención de quedarse con la herencia del intérprete. Lo único es que quiere quedarse con con todo el pastel, dinero, Sarita traía la intención de que mi papá no llegara vivo, a Miami, el doctor le dijo ando puedes viajar, dijo sobre la forma en que la joven ordenó el traslado a Estados Unidos. Si se le moría en el avión, pues ya ganó, lo tiene ahí nomás a cuenta gota para ver qué día no amanece, agregó. Sarita ha explicado de forma escueta que José José es quien voluntariamente no quiere ver a sus hijos, además de asegurar que no hay herencia que pelear. El mensaje de Navidad con el que José José reapareció. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!